Muy buenos días a todos. La Guardia Civil le ha dicho a La Porta que entregue el Tom Manta. Hay que entregar el Tom Manta. Dentro vídeo, darle al play. Bueno, vamos a empezar el vídeo. En primer lugar, quiero agradeceros el apoyo de la gran mayoría de la gente en el canal. Después de todo esto que ha sucedido de Mbappé y demás, la inmensa mayoría seguís aquí. Los que habéis seguido la información conmigo este verano sabéis perfectamente que lo que hicimos es contar lo que estaba sucediendo cada día. Y que, bueno, sigue habiendo gente que se cree que el Madrid no estuvo detrás de todo esto y que todo fue una mentira. Pero bueno, eso es un caso que hablaremos más adelante porque información va habiendo, pero no es momento aún de sacarla. Sobre todo porque hay, en el Madrid hay unos ánimos y están un poco caldeados y yo sé que pasado unos días la cosa se calmará. Gracias a todos, de verdad, de corazón. Somos todos los que estamos, nunca mejor dicho. Y de verdad, muchísimas gracias. Ya sabéis que yo no me debo a nadie, a mí no me paga la prensa, yo no vivo de esto. Por lo tanto, no tengo absolutamente ninguna correa, ninguna cuerda que me ate. Soy libre de decir lo que me apetezca. Y generalmente, generalmente, suelo decir siempre la verdad. Y el tiempo lo corrobora. Vamos al lío. No sé si os acordáis, en medio abril, fue en abril, bueno, os acordaréis seguro porque la imagen fue tremenda. Pero fue en el mes de abril. Con toda la pompa de la prensa catalana, cuando el Barça reciaba mal tiempo, tempestad, y quería salir de esto lo mejor posible, abomo y platillo, aparecieron los informes, aparecieron los informes. Y entonces sale La Porta, en el mes de abril, con una significación tremenda, para justificar los siete millones y medio, que se sepa que seguramente sean más al tiempo que había pagado el FC Barcelona a Negreira. Salió allí, denunció un linchamiento al club, un linchamiento mediático, arremetió contra Tebas y contra el Real Madrid, y dijo que ojalá la justicia los pusiera en su sitio, dijo que había esferas de poder que no soportaban el catalanismo abierto al mundo. Es que dijo frases que de la marionera. Estaba más bien en un mítin que otra cosa. Y, de repente, con la ayuda de sus abogados y tal, sacó el totmanta. Fue algo tremendo, nadie se lo esperaba. Tanto habían hablado de los informes que a alguien se le ocurrió, oye, vamos a sacar lo que tengamos, nos ponemos a rebuscar por los armarios, no sé, papeles viejos que haya por ahí, le ponemos una portada, algo hay que hacer, y meterlos en una caja y tal. Entonces salieron allí y presentaron unas cajas, pusieron allí unas cajas delante de la puerta, y que se ve que contenían los informes, 620 y no sé cuántos informes, y cuarenta y tantos cedes. Claro, esto lo hicieron porque la Guardia Civil o la investigación, sin que hubiera conclusiones y nada de eso, ya decían que, al principio, ya decían que no había soporte ninguno para esos servicios que el Barça le pagaba a Negreira. Para soportar aquellas facturas que había descubierto Hacienda y que el Barça rápidamente pagó para tapar todo y que no hubiera nada. Nos parece raro que si tú no estás haciendo nada ilegal o nada raro, pagues Hacienda rápidamente sin rechistar. Bueno, entonces, vamos a decir, oye, antes no había informes. ¡Uh! Casualidad, ahora los hemos encontrado. Aquí están los informes y los cedes que dan soporte a aquellas facturas. Claro, lo que pasa es que aquellos informes eran del hijo, de Negreira, y nada tenían que ver con el dinero que se le pagaba al entramado de empresas de Negreira. Nada tenían que ver. Pero lo que no presentó fue ni rastro, no hubo nada, de su primera etapa de presidente, de 2003 a 2010. Ahí no. Entonces, cuando le preguntaron, dijo, no, es que, claro, pasado un tiempo los informes se destruyen. Es un crack. Era para la comunicación, la publicidad, la escenificación. Es un tío a seguir. Es un crack. Es trevento. A mí me cae bien. No voy a calificar lo que es, pero cuando se pone en ese plan, a mí me hace muchísima gracia. Después, cuando, quiere decir, la escenificación. Maldita la gracia que me hace lo que lleva a cabo el Barcelona. Pero tenemos que reconocer que la puerta encima del estrado es un fenómeno. Tuvo la santa nariz de decir que, cuidado, aquí hemos hecho una investigación interna, una investigación interna, que además es cojonudo esto. Esto no lo sabe mucha gente. Se la habían encargado al abogado que defendió a Junqueras en el procés. Una vez más, política y Fútbol Club Barcelona, cogidos de la manita. El abogado este, Andréu van der Heiden, creo que se llama. Van der Heiden, sí, creo que sí. El que defendió a Junqueras. O sea, pasó de defender a Junqueras en un proceso político, a hacer una investigación interna en el Fútbol Club Barcelona. Y dice, con toda solemnidad, bueno, déjame ver, yo lo tengo apuntado por aquí porque está aquí a leerlo. No se han identificado conductas con relevancia penal, ni de corrupción deportiva. Eso no, no, de ninguna manera. Y no hay indicios de afectación al fair play. Unánimemente. Una investigación interna que le pagas tú a un tío para que te la haga. ¿Qué carajo te va a decir? Lo que tú le digas que diga. Recordemos que también, con la ayuda de la prensa catalana, como siempre, esto caló. Lo de no hay corrupción deportiva, porque sabían que por ahí le iban a dar en las orejas. Entonces, empezó a montarse ese relato, en el que, una vez más, son unos expertos, de que esto era un blanqueo de capitales y que el dinero volvía a directivos del Fútbol Club Barcelona. Entonces, la puerta dice, hay que inventarse algo y nada, esto vuelve a los directivos. ¿A qué directivos? No, no, a mí no, a los otros. Porque la puerta, cuando se ve contra la espada y la pared, se lleva por delante a quien sea. Eso, por cierto, sus amigos, que no lo duden. Y nada, la prensa le dio bombo y ahí estábamos, con el tema de que era simplemente blanqueo de capitales. Y que el informe, o sea, había filtraciones de que el informe de la Guardia Civil soportaba esto o corroboraba esto. Muchos dijeron que no era así, que había que esperar al informe. Yo, como, por suerte o por desgracia, conozco un poco eso, aunque yo no tenía información de eso, pero de una persona ahí adentro, de la familia, lo que me dijeron es, no hables nada, déjalo estar, ya se verá. El equipo de investigación de la Guardia Civil de estos son unos fenómenos. Y antes o después saldrá lo que se me dijeron en aquel momento. Es imposible que haya conclusión ninguna. Es imposible que se sepa, aunque me dijeron más o menos por donde iba, dice, no hay nada demostrado y es imposible que haya filtraciones. Las filtraciones que haya son interesadas en mantente al bargen. Cuando cualquier cosa que digas, dices que ya estás a la espera, o que estáis a la espera, o que la gente está a la espera del informe de la Guardia Civil, y saltas pascos. Pero, según ellos, no, no, no. Lo que había era un blanqueo de capitales, clarísimo, y nada de corrupción deportiva, que lo quieren alejar, porque es lo que realmente les puede hacer mucho daño. Ahora hemos conocido el informe, o parte del informe se ha filtrado por parte del diario El Mundo, repito, por parte del diario El Mundo, esta es mi racieta, el cual ha dado muy buena información de esto y certera siempre, y me da, que estamos en lo mismo. Volverá a ser cierta. Entonces, el informe pone que el comportamiento de Negreira y de Arminio fue de todo menos imparcial. Cuenta el entramado de empresas, que bueno, que tanto hemos hablado, de Negreira, el movimiento de dinero, de las cuentas, de ese entramado de empresas, la salida de dinero en efectivo, en cash y en cheques al portador. Claro, como os decía, porque eso sí que lo sé, porque ahí ahora ya sí puedo hablar, con quien tengo que hablar, me dicen, una de las mayores fuentes de ingreso es las cuentas de Negreira, precisamente. Este señor no se ha enriquecido patrimonialmente, no tiene cuentas que se hayan encontrado hasta ahora con dinero, vive normal o incluso a veces limitado. ¿Dónde iba ese dinero? Eso es lo que busca la Guardia Civil, difícil de encontrar, de todas formas. También nos cuenta hoy que, aparte de que no fueron imparciales estos señores, nos cuenta en la prensa que esto era una corrupción sistemática y que el Real Madrid fue gran perjudicado. Precisamente por eso el juez los dejó personarse en la causa y no los retiró. Eso era una prueba evidente de que aquí algo había. Entonces, este señor que escenificó aquella historia de las cajas y del CD, pensando que le iba a beneficiar, pues él y sus abogados no pararon en... Es que además cae de cajón, no sé cómo nos dieron cuenta. Que en algún momento, si la cosa se ponía mal, iba a llegar la Guardia Civil y iba a decir, pues eso, como cuando te paran en la carretera. A ver esos papeles. Entonces han llegado y les han dicho, el tot mantató pa' acá. Pásame los papeles y los CDs, que vamos a echarle un vistazo a esto. Claro, a ver si CDs, que ya os dije, que yo he visto algunas capturas, y he hablado con alguna gente, son informes muy mal hechos, que se hacen en media hora, a prisa y corriendo, y que generalmente eran reciclados, porque los puntos que se tomaban eran prácticamente los mismos. Cuando tú hacías un informe sobre un árbitro, ponías tres o cuatro puntos, que es lo que puedes poner, pues es un árbitro más casero, menos casero, saca las tarjetas rápido, hay que tener cuidado con esto, con aquello, no se puede hablar con él, o sí, es un árbitro de elegante, ta, 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 ta. Después eso ya queda en la memoria y es casi siempre repetir lo mismo, una chapuza, y cobraban barbaridades por eso. Porque aparte de Negriera se le pagaba al hijo, ya lo sabéis, ¿no? Vamos a ver, diría Guaredil, vamos a ver si el tot mantat soporta esos supuestos servicios que le ofrecíais al Barcelona y esas facturas se pueden soportar con esos CDs y, lógicamente, no, porque son del hijo. Por lo tanto, esto es una huida hacia adelante. Esto es una campaña en la que está metida ahora el Barcelona, estará el Barcelona, perdón, metido en una campaña mediática para intentar echar balones fuera, pero cada vez están más cercados. Las fuerzas de seguridad del Estado, especialmente la Guardia Civil, en estas materias de investigación, son realmente efectivos. Cada vez las unidades que tienen destinadas a esto son más profesionales, lo sé, me consta muy bien, no porque yo no tenga nada que ver con ellos, sino porque, oye, alguien de la casa es un mando, no en esta sección, no en esto en concreto, pero, bueno, y entonces, pues, oye, sabemos que, vuelvo a repetir, que el cuerpo armado cada vez es mejor y el reconocimiento, por cierto, a nivel internacional de la Guardia Civil siempre es, vamos, altísimo y al más alto, o sea, fantástico. Por lo tanto, antes o después, veremos lo que pasa. Esto será remitido a los juzgados y el juzgado es quien juzgará, evidentemente. Por cierto, la prensa, no hace falta que pongan en duda la labor de la Guardia Civil o les parezca mejor o peor que en un informe aparezca esto o aquello, sobre todo cuando lo que aparece en ese informe está más que demostrado. No frivolicemos con esto. La prensa, ya sabemos, flotadores al agua, hay que salvar al muerto, hay que salvar a la Liga. La Liga no la salva nadie, todos sabemos cómo está y lo vemos cada fin de semana, solo hay que fijarse dos días atrás. En fin, gracias por el apoyo, como os digo siempre, darle un like, compartir, nos vemos en el siguiente, un abrazo muy grande y a la Madrid.